Ya tenemos al próximo entrevistado en línea y vamos a recibir a Walter Ledesma, forma parte de la comisión directiva de Conintandil. Walter, bienvenido aquí a la radio y al canal del ECO. Te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo se va? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, Walter, en esta oportunidad queriendo conocer un poquito el trabajo que están realizando desde la ONG, sobre todo en estos tiempos, ¿no?, donde seguramente el tema de alimentos se está solicitando mucho. Sí, la verdad que, bueno, estamos bastante contentos ante la situación negativa que se vivió desde la cuarentena, el inicio de la cuarentena, y bueno, obviamente que esto impactó muy fuerte en todas las familias que forman parte del programa. Estábamos iniciando el año con todas las actividades en el centro, pero bueno, así se dio, y bueno, tratamos de rápidamente tomar algunas iniciativas, intentando generar algunas otras campañas que sean, obviamente, todo virtual, y la verdad que hemos tenido muy buena respuesta de toda la gente de la ciudad, de todo tipo, económicamente, incrementaron voluntarios y muchas donaciones hemos recibido. Recordemos, Walter, que Conin se especializa o enfoca su mirada a la desnutrición de los más pequeños, y que no solo con darle el alimento, sino también trabaja mucho con la familia, con la mamá o con el papá, que tiene que preparar ese alimento, la educa, la prepara, la concientiza, esa tarea, ¿cómo están llevándola a cabo en el día de hoy? Sí, tal cual, como lo relatabas, bueno, se corta un poco la actividad en el centro, específicamente que las familias asistían una vez por semana a todo esto, a los cursos, a los talleres, a las consultas pediátricas, nutricionales del nene, que estaba con algún problema de nutrición, y, bueno, se implementó al revés, digamos, el grupo de profesionales asistía a las casas de las familias, y sí, bueno, obviamente, durante la semana, que no se podían ver, estaban permanentemente en contacto con el grupo de profesionales, la verdad que trabajando de manera espectacular, a través de teléfono, Whatsapp, bueno, por todos los medios, todos los medios que tenían para comunicarse. Sí. Se pudo hacer una atención, digamos, no semanal, sino cada 15 días, bueno, con gente que estaba, obviamente, autorizada para circular en ese momento, así que, bueno, no se perdió el contacto ni se dejó de asistir a nadie, incluso se incrementó la asistencia a otras familias. Ah, eso te iba a preguntar. Walter, a ver, contanos ustedes, cuando iniciaba el año, ¿con cuántas familias estaban trabajando y cuántas ahora tienen allí en existencia? Bueno, se había terminado el año 2019 con alrededor de 20 familias, más o menos, y siempre cuando se termina el año se dan algunos egresos, digamos, cuando el niño ya se recuperó, se estabilizó. Qué importante. Y después, durante el verano, bueno, se fueron dando algunas saltas, y por eso el año para Conina empezaba, con todos los cursos y talleres, empezaba en marzo y fue justo, justo en esa semana donde se declaró la cuarentena. Entonces, ahí en ese momento se empezaron a visitar a las familias que ya estaban incluidas en el programa y se empezaron a tomar contacto con familias que se sabía que en el año se podían dar, ingresar al programa por la situación que estaban viviendo. Y al mismo tiempo se retomó contacto con familias que se habían dado de alta del programa en el 2019 y que por esta situación que enseguida económicamente impacta de lleno, se sabía que estaban en una situación vulnerable y que con esta situación iban a entrar de nuevo en el programa. Así que, en definitiva, se han asistido a más de 30 familias más de 30 familias con todo esto. Walter, recordanos hasta qué edad interviene Conin en esto que es muy importante que es la nutrición de los chicos y cuando decimos nutrición tiene que ver con el todo, ¿no? También esto de dar alimentos saludables, de enseñarles a las mamás a preparar el alimento adecuado. No es solo la entrega de mercadería. Sí, sí. La edad del ingreso del nene a Conin es del 0 a 5 años. Y Conin tiene muchas veces las mamás en embarazos que se las asiste también hasta el momento del nacimiento y después el nene, el bebé, entra, digamos, está ya dentro del programa. Incluso en este momento de la cuarentena había varias mamás embarazadas que estaban llevando adelante el embarazo y, bueno, se las asistió, se las contuvo por el grupo de profesionales hasta el momento del parto y, bueno, después siguen dentro del programa. Y también se asiste a todo el grupo familiar. Nosotros llamamos beneficiario directo el nene de 0 a 5 años, que entra al programa, que es, digamos, la puerta de entrada de la familia Conin y después se asiste a todo el grupo familiar porque la mamá participa de los cursos, de los talleres y el resto de los hermanos seguramente que tienen algunas necesidades, así que también se los asiste. ¿Y cuáles son esas otras necesidades que no tienen que ver, bueno, netamente con esto, ¿no?, que describía Cecilia y a lo que fundacionalmente se dedica a Conin? ¿Qué otras necesidades satelitales ustedes también están atentos? Sí, hay un poco de todo. Nosotros siempre hablamos de la situación de vulnerabilidad en general. A veces problemas de educación, de inserción, de vinculación con el resto del grupo familiar, a veces necesidades más concretas de cuestiones materiales, de ropa, de calzado, a veces de esto de, por ejemplo, la continuidad del colegio para estas familias que a veces tienen muchísimas carencias, es muy difícil la continuidad, prácticamente se torna imposible quedarse en casa porque la casa es realmente muy difícil de sostener el aislamiento en ciertos lugares. Sí, perdón, Walter, ¿en ese caso ustedes articulan, arbitran los medios, las herramientas o trabajan de manera mancomunada con otras ONG? Bueno, trabajamos mucho en red, el equipo de profesionales trabaja mucho con todos los servicios de salud locales, con el hospital de niños, obviamente, y después en el resto de las cuestiones, digamos, más concretas, con lo que es la parte nutricional. Bueno, desde ya estamos pegaditos al banco de alimentos ahí, así que siempre todo lo que es alimento se compra en el banco de alimentos. Y hoy estamos, digamos, en una situación que estamos tratando, ante la buena respuesta de la sociedad, de todas las donaciones que hemos recibido, estamos tratando de dar un pasito más como organización y involucrarnos más en el tema de lo que es el hábitat. Cuestión habitacional, en estas visitas de profesionales a las casas, lo que se ha visto es, bueno, que en general... Hay un déficit, claro. Tremendo. Sobre todo con el frío, ¿no? Tremendo. Imagino que en esto también hay un seguimiento importante. Walter, a nivel país, ¿cómo ven el tema? Porque una cosa es que coman y otra cosa es estar bien nutridos, ¿no? Siempre hacemos esta diferencia y CONIN lo ha hecho permanentemente. ¿Cómo están viendo la situación y en esto que se están, bueno, también apuntando al hábito como también una forma de salud, teniendo agua potable, estando en un lugar calentito? ¿Con qué se encuentran a nivel país? Sí, la situación general es muy compleja. Esta situación, estos 100 días que se han vivido, la situación económica pega inmediatamente en el que menos tienen, en el más vulnerable. Donde se corta la changa o el trabajo ahí diario para hacer el día, enseguida, enseguida se corta. La realidad es que, bueno, el país nuestro es muy grande, todos los centros CONIN tienen diversas características porque atienden distintos lugares. Obviamente, como lo estamos viendo ahora, la situación del coronavirus no es lo mismo Lamba, no es lo mismo Capital Federal que el interior de la provincia. Nosotros lo que vemos con mucha preocupación en general es que, obviamente, esto pega también de lleno en los más vulnerables, pero principalmente en los chicos. Seguro. Y las mujeres son los primeros que pagan los platos rotos de cualquier crisis económica. Walter, vamos a recordar que estamos hablando con Walter Ledesma de la Comisión de CONIN Tandil. Walter, concretamente, en la ciudad, ¿ustedes han detectado casos de desnutrición? Sí. Siempre los casos que llegan al centro CONIN son casos de leve, de desnutrición moderada. Y siempre lo que hacemos un poco de capié es en el tema de cómo se mide esto. La apariencia, la desnutrición es silenciosa. Claro, sí. Es silenciosa. Y la primera imagen que a lo mejor tiene un nene que está... Gordito. ...rellenito, gordito, quiere decir que esté bien alimentado. Exactamente, claro. Muchas veces eso son luces rojas que se prenden cuando uno ve distintas situaciones. Bueno, en CONIN hay, digamos, los números, más o menos, se los voy diciendo, son 30 familias que estábamos al inicio de esta cuarentena y se podrían incrementar, podría haber más. Bueno, el tema es que, digamos, en comparación de otros lugares, obviamente, los números son bajos. Pero bueno, para una situación de Tandil y una ciudad como Tandil, a veces alarma, y alarma sobre todo cómo se está cerrando el cordón de, digamos, lo que es las cuatro avenidas, pasando las cuatro avenidas hay otra realidad, concretamente. Y en cuanto al hábitat, ¿qué han notado, Walter? El hábitat, muchísimas carencias y un deterioro importante, y obviamente mucha gente que realmente estaba en una situación, digamos, estabilizada y de pronto se vino abajo y terminó en una situación horrible. En el periodo este, hace más o menos un mes, se detectó una familia que estaba viviendo literalmente en una casita de material, pero adentro de una carpa, porque estaba tan de, digamos, no tenía puertas, no tenía ventanas, y la chica estaba con un embarazo bastante avanzado. Así que, eso creo que fue un puntapié para la organización, para poder darnos vuelta un poco la cabeza y decir, bueno, avancemos un poco más, la colaboración de la ciudad de Tandil y la gente es fantástica. Cada vez que abrimos la mano y pedimos algo, nos llueven cosas de todo tipo. En el caso de esta chica, se le pudo resolver la situación a su familia, se consiguieron materiales, se consiguieron aberturas, se consiguieron pisos, y sobre todo lo que más nos alentó es que su pareja, el papá, la criaturita que ya nació, que está entre nosotros muy bien, él se encargó de hacer toda la, de poner toda la mano de oxígeno. Lo que pidió la familia fueron los materiales, y después él se encargó de terminar lo que le faltaba a la familia para no pasar tanto frío en este momento. Qué importante eso, ¿no? Que describís. Hay que remarcarlo. Sí, claro, totalmente, totalmente sí, porque habla de la buena predisposición, habla de alguien que necesita una ayuda, en este caso económica, porque los materiales, ¿no? Esto se traduce en plata, después poniendo la mano de obra y la actitud, por supuesto, esto que ayuda muchísimo. Ustedes, Walter, tienen un programa, no sé cómo denominarlo, ¿no? Si ustedes van detrás de determinadas metas, o si se puede medir también en lo que es fracaso y éxito en el promedio del tiempo que permanece la familia, ¿cómo se ejecuta eso? No, el sistema, el método CONIN, que funciona en todo el país, que nace en Mendoza, la verdad que es un sistema muy, muy completo, que se mide absolutamente todo. El grupo de profesionales está compuesto por pediatra, por nutricionista, por psicopedagoga, por gente que trabaja en educación, o sea que se mide absolutamente todos los progresos, ya sea lo nutricional como la evolución, digamos, en todo lo que es el vínculo familiar. Es un acompañamiento el que ustedes realizan, no es solo la entrega, es un acompañamiento y una enseñanza también. Totalmente, porque todo lo que la familia se lleva cada semana o con lo que se lo asiste de la parte nutricional, se ve reflejado la semana siguiente en la balanza. Por eso es el control y las profesionales saben si realmente eso está dando resultado o hay que modificar algo. Walter, aprovechemos esta nota, aprovechemos el espacio, mucha gente que nos ve y solidaria. ¿Qué es lo que estarían necesitando como institución para que alguien pueda acercarles? Bueno, nosotros como siempre, nuestra base son los socios y los padrinos. El programa de socio es un aporte económico a partir de 300 pesos, que incluso se implementó la donación online a través de la plataforma online ahora en la cuarentena por esta situación de aislamiento. Y bueno, los padrinos que quieran acompañar todo el desarrollo y todo el acompañamiento al niño en programa es 3.000 pesos mensuales, que incluye todo, la alimentación, todo lo que necesita, toda la atención que necesita un nene y después se hace extensivo a su grupo familiar. Bien. Y que bueno, y después obviamente siempre en este momento lo que sean donaciones de ropa, muebles, está, así, llevando camas, todo lo que necesiten las familias, entran a cualquier página nuestra de la red. Sí, acá acabo de ingresar muy fácil, uno pone Conint and Deal y rápidamente sale la página fácil. Las vías de contacto. Todo, todo. Sí, exactamente. Y bueno, y allí en lo que es en la institución, ¿en qué horario están trabajando específicamente por si alguien, bueno, puede acercar algunos de estos elementos que estabas nombrando? Ahora en el centro Conint no se está trabajando, lo que se está haciendo es recibiendo familias que son con turno específicamente los días martes y el resto de las familias que no van con turno en ese día es porque se las asisten en su domicilio. Ah, bien. Hoy estamos físicamente trabajando en el centro Conint de la Reguera Vitali, que bueno, que es muy novito, pero a través de las redes sociales nos contactan y nosotros lo que estamos haciendo ahora es retirar todo lo que la gente quiera donar, lo podemos retirar por los domicilios, lo entregamos directamente en las cartas. De hecho, Walter, en la página figura un teléfono donde uno puede comunicarse, hay un celular, 15457-8909. Perfecto. 15457-8909 para contactarse, ¿verdad? Y si no, un mensaje directo por cualquier red social también lo contestamos en el día. Bien. Walter, te agradecemos muchísimo esta charla con la radio y la tele del ECO. Le agradecemos a ustedes por darnos a conocer y, bueno, toda la actividad que llevamos adelante. Muy amable y, bueno, por supuesto, saludos a todos los que trabajan allí, que son muchos y que, bueno, han puesto su granito de arena, lo ponen hoy, estaban luchando por tener el centro Conin, bueno, que ha sido inaugurado el año pasado, así que los felicitamos y está bueno también enterarse e informarse de lo que es la campaña de socio, ¿no? Exactamente. Vos sos socio y pagás como una cuota mínima, podés aportar desde 300 pesos y esto, bueno, es importantísimo. Mira, vamos a mostrarles, chicos, si les parece la pantalla, ponés Conin Tandil, rápidamente ingresás y tenés cómo podés ayudar, el voluntariado, bueno, un poco de la data, que no es solamente, no es el asistencialismo de por sí solo, sino que viene acompañado No te dan el pescado, te dan la caña. Y además hacen un trabajo muy, muy interesante, bueno, con el tema de enseñarle a la mamá cuál es el valor nutricional. La lactancia, sobre todo. Con idea del... Es un trabajo interdisciplinario, se va midiendo al chico, se lo va pesando, se ve que carencia precisamente tiene de, bueno, no sé, de vitaminas, así que se le busca precisamente dar una alimentación específica, así que es muy importante el trabajo. Sí, les enseña, básicamente ayudan, pero desde la enseñanza. El doctor Abel Albino, que lo tuvimos muchas veces aquí en este piso y también en distintos eventos solidarios, bueno, una persona que siempre apunta a que los más chiquititos, si uno logra que esos chicos no estén desnutridos, van a aprender, van a ser hombres de bien y bueno, ahí está... Es la base, ¿no? En los primeros años de vida, la base del desarrollo, sobre todo cerebral, se tiene a través de este combustible que es nada más y nada menos que la comida y la buena nutrición.